Nada es seguro en este mundo sin lugar a dudas y todo lo que este mundo nos ofrece pasa y aquel queda en el mundo y la Biblia dice que aquel que ama al mundo, aquel que su corazón está en el mundo aquel que su esperanza está en el mundo, aquel que cree que todo lo que vale la pena está en el mundo dice que el amor del Padre no está en él aquel que ama al mundo más que el cielo, más que lo que estoy hablando ahora demuestra que aún no es salvo, que aún su alma no ha sido salvada que aún su Señor y Salvador no es Jesucristo tal vez vos seas ese, no sé, tal vez vos digas yo creo en Dios o creo en algún Dios pero si toda tu ancla emocional está en este mundo y solamente en este mundo y no tienes la mirada puesta en el cielo, muy probablemente aún no conozcas a Dios y aún necesitas la salvación de tu alma